¡Ahhh! Os odio... ¡Ay! ¡Que hay una putada! ¡Ahhh! ¡Sandro! ¡Creme! ¡Vaya pisado! ¡Va! 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 ¡Dime que no... ¡Dime que eres tu puta puta... ¡Ahhh! ¡La puta! ¡La puta de Sandro! ¿En serio? ¡Apercidme! ¿Qué? En serio es pura Se muere El potao No Va, abrelo ya, coño No se puede Bajo el mano abrí Sabía que te parías el último Dime que se nos hará robar a Rose Porfa Esta loca A ver A ver Puta fume Es que te vas a poner Es que te adoro Es que te adoro Dime que te vas a poner La mesilla de noche Es que le voy a hacer un culo Cuando se ha licenciado Psicología Fura Está mirado En mi despacho Te lo digo ya La de los reyes No puedo, junto a la puerta En serio Vámonos Vámonos En serio Vámonos Vámonos Vámonos